Música 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 Represento Cryptapoy, logo de Música El 1% es una isla, no Archipiélago, somatiza el temor El amor en el estómago En los laberintos de mi mente, me pierdo Divago, siempre seré compulsivo Para el que es un vago Ansioso lleno de vida, como Marcus No me apago, preparando un conterespel Los trucos del mago Señor del mal, David Jones no naufragó Vegano, badass Brocoli, espárragos La hija es suscripta, en lo mío Indago, Virir es un viejo Es un halago, soy profundo Como el océano Dune Superficial lago, demasiado dulce para mi Me empalago, solo en profundas ideas Sabes que me embriago Si el vicio es como tu, en el vicio me cago Quieres que te respeten Como una imagen de prepago Desde que tengo a Adrián no Por fin no pago, mi plaga realista En sus beats propago Si digo algo, ten seguro que lo hago No ando amenazando a nadie Yo no amago Si tu eres Rocky, yo soy Iván Drago Juego las malas noticias Soy el maldrago Tartamudea se traba, el discapacitado gago Si llego suena prac, porque los deshago Amigo del amigo, enemigo de los demás Sácale punta al lápiz No te preocupes por mis temas No vengas aquí, en busca de fama No juegues los tronos con quien escribe la trama No, 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 no Te hay que irme, no, 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 baby S, S No.